Ya vas carnal Échame un rayo en tu moto Que esta pena no soporto Ya no la puedo aguantar Tú crees carnal Que la chava que más quiero Se fugó con otro ñero Que acabo de presentar Ya vas carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia Se van a burlar me cae Ya vas carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena Que esa chava volverá Órale mi cuais Vamos a tu peledoro al chupe Salud Ya vas carnal Yo agarrado de la moto Ella abrazada con otro Quien sabe donde andará Tú crees carnal Tú crees carnal Cámaras cuando lo supe Le tupí re duro el chupe Y no la puedo olvidar Ya vas carnal Ya vas carnal Si mi vida no retoña Elena hijo Que esa chava volverá Ya vas carnal Ya vas carnal Ya vas carnal Ya vas carnal Ya vas carnal